La expectativa nuestra es que lo devuelvan, como pedimos aquí en la Cámara de Diputados, pero al parecer la voluntad política de este gobierno va a tratar de imponer a como dé lugar ese contrato por encima de toda la sociedad, de la oposición y de todo el país que ha aclamado por un contrato que no sea tan lesivo a los intereses del país. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, encabeza el listado de funcionarios citados por el Senado para este lunes. La renovación del contrato con Aerodom ahora en el Senado se extiende a tres años más la administración de los aeropuertos y contempla un desembolso de 700 millones de dólares al Estado durante los primeros seis meses que sube tratar de vigencia.